Dentro tratando de dominar a la parte de afuera, Garce, ahora lo supera y se despega en los primeros 150 metros con 4 o 5 cuerpos aquí en los primeros 200. Segundo corre Orlandito para el tercero día especial, la cuarta posición la tiene tremenda, para el quinto se está colocando Patricku en la primera curva, Garce sigue despegándose no menos de 8 cuerpos ahora. Orlandito tiene el segundo a 3 días especial en el tercero, para el cuarto a 4 están luchando Patricku y tremenda, Garce una ventaja enorme a la entrada de la recta lejana no menos de 15 cuerpos. Para el segundo lugar Orlandito a 2 días especial en el tercero, a 2 tremenda y el cuarto a medio del quinto Patricku más atrás corre Corchero, con Panfiro el último lugar lo tiene Bobolbert, faltando 900 metros para el final de 13 a 15 cuerpos. La ventaja de Garce cuando está pasando el poste de los 800 metros, no menos de 15 cuerpos para el segundo lugar, están luchando ahora Orlandito y día especial, a 1 en el cuarto corre tremenda, para el quinto Cochero con Patricku. Se acercan ahora al poste de los 600 metros finales y Garce sigue con no menos de 14 cuerpos para el segundo, sigue la lucha entre Orlandito y día especial, a un cuerpo tremenda, afuera en el cuarto lugar. Están acercándose al poste de los 400 metros finales y Garce domina por 12 cuerpos para el segundo, están luchando tremenda Orlandito y día especial a la entrada de la recta final, Garce pierde terreno, unos 8 cuerpos para el segundo, sigue la lucha Orlandito y tremenda. Ahora en esa batalla en los 200 metros finales Garce solo 3 cuerpos, tremenda la parte de afuera, viene con fuerza tremenda, está pasando la delantera aquí en los 100 metros finales, tremenda con cuerpo y medio Garce en el segundo, tremenda se sostiene con cuerpo y medio aquí en los 25 con 2 cuerpos y está ganando por los 2 y medio. El segundo Garce para el tercero Pantilo, cuarto, llegó día especial, más atrás, o cuarto Orlandito, quinto día especial, luego Cochero, hay Bobo Bust y Patrick Kuh en el último lugar.